La escalada deportiva modalidad bloque dio inicio en los nacionales con ADE 2024 con la etapa clasificatoria varonil en las instalaciones del Polideportivo Metropolitano de Zapopan, Jalisco. Santiago Martínez Barranco, representante de Ciudad de México, lideró el ranking de la eliminatoria juvenil B con 7 intentos tops y 7 en zonas. Emiliano López de Oaxaca, California Sur, Isaías Pastrana Morales del Estado de México, Roberto Rivera de Oaxaca, Juan Carlos Suárez de Michoacán y Eloy Barragán de Jalisco avanzaron a la final. La categoría juvenil A estuvo encabezada por José Martín López Manuel de Oaxaca. Fernando Morales de Michoacán, Patricio Piñero de Nuevo León, Ian Vargas, Matías Ramos y Renato Figueroa de Jalisco lograron también su boleto a la final. La categoría junior clasificó a José Luis Álvarez de Puebla, Samuel Aranzola de la Ciudad de México, Aníbal Contreras de Oaxaca, Diego Torres de Quintana Roo, Víctor Hernández de Nuevo León y Emiliano Pérez de Jalisco. ¡Gracias! 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 Gracias.